¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Lali de mi vida subió un tema nuevo, creo que más o menos cada 15 días está subiendo. Así que está como bastante activa, tirando mucho tema atrás de otro que me parece muy interesante. Todo con video, siempre con mucha producción, eso me parece muy interesante. Ahí a todas las fans de Lali, muchísimas gracias por el apoyo, por los mensajes. Ni bien salió, pero ahí siempre firmes. Reaccionalo por favor, además muy buena onda con todos. Así que vamos a ver qué onda esto. Lali, como tú. Lali, como tú. Hay un vicio que despertó, una ley de atracción, química entre los dos. Tú y yo, buena combinación, peligro de extinción. A la emoción más común, le perdí el interés. Quiero algo más fuerte, ya no hay nadie como tú, que me quite el estrés. Un trip diferente. ¡Ja! Y ya no hay nadie como tú. ¡Déjame! ¡Woo! No hay color, fuera de control Es la emoción más común Le perdí el interés Pero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú Que me quitó De mi vida diferente 3, 2, 3 A ver, oh, cuánta data Suena brutal O sea, realmente, los graves Creo que en este tipo de beats En donde hay un bombo ahí en negra Pero rompiendo todo Usan un audio así como con mucho kick Y mucho grave Bien electrónico Porque es la que va junto a un bajo Que también, o sea Hacen que sea todo uno Y patee mucho Y digamos, sostenga todo este groove Con este teclado Y este hi-hat también Usando estos sonidos bien electrónicos Y por suerte no fueron tan agudos Porque a mí me resultan bastante Cuando es muy muy agudo Me resulta como medio molesto Pero en este caso usaron medioso Un poquito pastosito Que me encanta eso Y cómo van armando el building ¿No? Bombo solo Después le suman el tambor En este caso ahí el hi-hat Y después a explotar con este beat Que es para mover el cuerpo ¿No? El punch-cut Punch-cut Que es inevitable que uno mueva ¿No? Porque los lleva a eso Es como un pulso ¿No? Ella es Pero Ella brilla O sea Me encanta el hecho De que Se dé la libertad En este caso De poder rapear un poquito De De hacer este tipo De temas Que tienen una vibra Muy 90 No 90 Sí Tienen una onda 90-2000 Tienen algunas cosas Del tecno de los 90 ¿No? A mi modo de ver Con una voz Muy 2000 Muy del pop Como de la De la explosión del pop De las boy band ¿No? Tiene como Tiene como una vibra así De todo Que está buenísimo Porque realmente Creo que es Como para Para todas las generaciones Eso está bárbaro ¿No? Vocalmente es tremenda Me encanta esto Que esté lleno de coros De que ella Como dije antes ¿No? Cante Pueda rapear un poquito O sea Tiene unas melodías tremendas O sea Hay un poquito de todo Y eso La variedad En un tema Hace también Que sea Como muy llevadero Que no te cansés De que siempre canta lo mismo O sea Que está bueno eso Me gusta Me gusta Porque tiene mucho matiz Y después Bueno El videazo este Que Ahí hay un No sé si son malevo O Pero Me encanta O sea Que ella Yo Lo que pensaba Era que Ahí estaban todos bailando Y ella cantaba ahí No, no Ella tiró los pasos O sea Hay como una fusión Con folclore Que me encantó Realmente O sea Ustedes me habían dicho Que como que bailaba Zarpado Y realmente O sea Lo demuestra en cada video Es como Como que es inevitable Que brille en cada video Eso me encanta O sea Porque es una artista tremenda Así que bueno Sigamos A ver Que onda No hay nadie como tú ¿Qué fue eso? Quiero algo más fuerte Vamos con la bolladora Ya no hay nadie como tú Que me quite el estrés Un trip diferente Como que suena Como que suena Como que suena No hay nadie como tú ¡Ohh! ¡Ohh! Sorpresísimo Me quedé re sorpresa Ah, Maleo Cuando tengo razón Ah, estas cosas me encantan Qué bomba Qué bomba Uy, me hubiese encantado que dejen un poco de esa bota contra el piso, ¿no? En la mezcla Uy, hubiese estado buenísimo Porque sumaría como algo más de percu Pero a la vez es lo que realmente está pasando, ¿no? Eso me hubiese volado la cabeza si pasaba Después, bueno, o sea Qué video, qué este final Entonces, espero que siga esto en un video Seguramente, porque te deja re manija ¿Qué va a pasar? Encima como una escopeta, o sea Un Terminator, ahí, qué onda Pero bueno Tremendo Lali, realmente, o sea, suena brutal Creo que hay un laburo gigante Y estas cosas de que seguramente continúe en otro video Me encantan porque te deja muy manija Así que bueno, si les gustó Denle like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme a Instagram Nacho La Huerta Ahí estoy subiendo un poquito más del día a día Historias, preguntas y respuestas Vivos cuando puedo Me pueden escribir al DM para pedirme temas Si tienen ganas de que siga con lo que es el pop Me lo dejan en los comentarios Como para ver qué artista puedo hacer Que no haya hecho O si quieren que indaguen a algún artista Me lo dejan en los comentarios Suscribanse a este canal Que hay mucha gente que ve los videos Que están suscriptas Para ustedes es un click Para mí, no saben lo que me ayuda Es un montón para seguir creciendo Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos la próxima ¡Gracias!